Hola, somos parte del equipo de la Universidad Autónoma del Instituto Chileno de Estudios Municipales y nos encontramos actualizando el plan comunal de Angol. Tú, joven de esta comuna, estás invitado cordialmente a participar en este proceso. Para ello te vamos a entregar alguna entrevista por la web o te vamos a hacer un taller. Te esperamos, no faltes. Tu presencia y tu opinión es muy importante. Gracias.